Música Mi corazón, sufriendo está, por tu traición Aún sigo aquí, sufriendo así, por tu amor Si tú te vas, lejos de aquí, no vuelvas más Y habrá otro amor, que me quiera, mejor que tú No lloraré más, por tu traición Y habrá otro amor, que me quiera, mejor que tú Música Mi corazón, sufriendo está, por tu traición Aún sigo aquí, sufriendo así, por tu traición Si tú te vas, lejos de mí, no vuelvas más Y habrá otro amor, que me quiera, mejor que tú Música Algún día, te encontraré, otro amor, que me quiera, de verdad Música No, no lloraré, no, no sufriré Si, si tú te vas, no, no lloraré No, no lloraré, no, no sufriré Si, si tú te vas, no, no lloraré Música No lloraré Música No sufriré Esa vuelvecita mía Música Así, así, así Zapateadito Música 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 Música